En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte? ¿Va a hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus brazos encontraba el amor que me brindaba El calor de tu corazón Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se me hable conmigo Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte? ¿Va a hacerme sufrir más?